de esta manera abrimos este garaje aquí en telemedellín como están bienvenidos que buenos acompañados leonardo venga por acá por favor con miradas al sur este proyecto que como solista hoy nos está acompañando en este garaje bienvenido mi hermano como estás bienvenido a telemedellín a este garaje hola que tal como estás muchas gracias vamos que tal bien bien paraguas esa primera canción está buenísima está buenísima hágale bien pueda donde quedó mi agüita bueno ahorita voy por mi agüita también paraguas la primera canción hace cuarto hace cuánto estás con con miradas al sur y hace cuánto dijiste que tu camino va a ser será como solista en este caso bueno mira yo desde los 16 con la guitarra y ya por ahí en el 2000 empecé a componer y ya lo que es mirada al sur desde el 2007 claro que ha tenido otros nombres y ha sido un proceso de altos y bajos cierto de encontrar también una identidad musical de aprender un poco de otras cosas de digamos soltar un poco lo que había ha sido esa idea musical que tenía al comienzo luego impregnar un poco de los sonidos de acá y así un proceso pues de aprendizaje bastante largo donde ya pues digamos que ya están causado y definido muy bien como hacia dónde quiero ir bueno precisamente hablamos de ese comienzo porque se cambió tu mirada en este caso y decidiste irte por otro lado bueno los orígenes míos musicales van muy orientados a la música británica al post punk y todo ese tipo de música digamos un poco más melancólica que a mí igual me gusta mucho la melancolía en la música y todo me parece muy muy interesante pero somos de acá o sea aquí somos más alegres más cálidos entonces quería aprender un poco de eso impregnarme de esas ideas de acá y encontrar como un punto en común entre esas influencias y los sonidos locales entonces más o menos por ahí va la cosa me haces acordar de una banda de acá de Colombia precisamente la gente de Superlitio desde Cali que es una melancolía muy alegre la que ellos exponen también en sus ritmos y en todos sus géneros y en todo lo que han hecho pues en su carrera musical que es muy amplia y basta también en sonidos pero ahí te enfocas vos llegas a una raíz musical querés impregnarle pues también algo de acá pero mezclado con lo de allá y ahí ya entonces toma rumbo miradas al sur cómo es ese proceso mirada al sur cómo es ese proceso que vos aplicas ese rito para componer escribir y después tocar bueno pues realmente para componer una simple idea ver una película leer un libro escuchar una historia por ahí de amor y con eso ya empiezo a escribir lo es escribir una una idea de una letra cierto ya musicalmente voy haciendo ritmos en la guitarra y cuando me suena algo que digo de ahí puede partir una canción pues esa es otra manera ya explorando ritmos y ya viene la parte de edición de trabajar que es un proceso larguito con mucha paciencia porque yo pues me grabo en casa cierto yo soy músico de casa entonces me grabo ahí y el proceso es de mucha paciencia y de tener mucho enfoque en lo que se pretende a la hora de buscar un sonido o una identidad en la canción eso realmente pues termina siendo a veces un poco complejo porque pues a veces está el tema de los recursos cierto de tener ciertos equipos de tener el tiempo y todo eso pero bueno eso es más o menos por ahí por ahí como a la cosa bueno gracias a la tecnología que también permite crear un estudio desde la casa por ejemplo de tener algunos efectos algunas cositas ya no tan grandes pero que si dan buen sonido a lo último como es ese proceso y también como te digo en redes sociales porque veo que publicas también mucho sí bueno en redes sociales ahí vamos cierto realmente vengo dándole fuerza y mucho empuje digamos de un año dos para atrás al tema de la música porque tuve un proceso de aprendizaje bastante larguito donde me tenía que definir tenía que consolidarme más tener las cosas más más seguras de hacia donde quería ir entonces ya que está definido eso pues es un proceso de darle y darle con constancia y de ahí lentamente y últimamente ha habido muchas personas que se han estado interesando que naturalmente llegan me dejan un comentario y eso la verdad eso es una belleza cuando alguien naturalmente va y te deja algo por la música que estás haciendo eso es eso es teso y se replica también sí exacto pero ahí vamos ahí vamos con calma Leonardo pero vos no solamente haces música también haces otras cositas sos tatuador y también sos realizador audiovisual bueno sí yo vivo el tatuaje llevo cinco años en el arte del tatuaje y bueno pues a eso me me dedico oficialmente ya a la música pues ese es ese sueño esa pasión que ha estado ahí tocas tocas la la música bueno tocas a las personas con la música pero también con la tinta que ha sido eso chévere también de combinar esas dos cosas sí o sea el arte del tatuaje me ha ayudado mucho a consolidar o sea la idea artística que pues o sea en mí cierto el arte el dibujo el tatuaje me abrió otras posibilidades otros campos seguridades y cosas así o sea o sea tatuar pues considero que es un arte muy difícil sí es un arte que te pone a presión muchas veces y hay que trabajar en eso creer en el arte dejar que fluya y mantener la tranquilidad cierto entonces eso es eso es algo que es muy importante y que me ha aportado mucho a la música lo de audiovisual sí es es un hobby me encanta hacer videos producir los videos para para mi música me parece un cuento muy encarretador me parece algo pues algo que es que es muy muy chévere hacerlo lo hago con menos constancia porque consume bastante tiempo si puedes hacer un video toma tiempo entonces lo hago eventualmente para una que otra canción y también a veces para otras personas que necesitan también lo hago de dónde viene la inspiración de tus canciones y tus letras ahorita no hablamos de eso hablamos fue de cómo hacer ese proceso pero ese proceso de inspiración de dónde viene y cómo se compone bueno por ejemplo esta canción inadvertida la compuse hace 20 años más o menos este conocí una chica y esa noche fue así súper especial y se me ocurrió la canción pero fue sólo por ese momento cierto y ahí salió la canción anteriormente componía mucho sobre el amor sobre relaciones sobre altos y bajos ya trato de componer de incluir un poco más social el asunto pero no protesta sino como cosas más cotidianas entonces de cualquier de cualquier situación pues realmente se me ocurre sacar una canción puede ser graciosa puede ser una broma entre amigos de hecho hay una canción que que recuerdo que hacíamos una broma y no sé por qué me inspiró a hacer esa canción y sin embargo es una canción romántica que artista seguís que artista escuchas más en tu casa cuando vas de un lugar a otro bueno eso es claramente es muy amplio y también depende pues como de la época la música como lo decía ahora el post punk el gótico y todas esas cosas a mí me gustan mucho pero también está el reggae también está el indie el folk o sea dependiendo pero digamos que en español café tacúa se volvió como un referente importante para para la para encauzar lo que estoy haciendo aunque no tan divertido folclórico pero también es cierto pero pero sí como café tacúa se volvió un referente importante obviamente soda pues la influencia de soda y cerati pues yo creo que siempre va a estar y además que uno se identifica porque siente uno que las mismas influencias de ellos eran las mismas de uno bueno en fin entonces algo así y van desde afuera no de todo hay tools on garden de cures en un momento fue muy importante bueno todavía cierto claro hay de todo la verdad no y obviamente pues que se han compuesto y han marcado una generación increíble hace poco pues en plataformas digitales la historia del rock en latinoamérica todo lo que ha influido y ha movido pues en la historia y en nuestra vida y en nuestro trasegar y en todo todo lo que hemos emprendido pues también ha sido importante eso sí bueno tengo que mencionar obviamente que aterciopelados pues para mí es una belleza de banda y he visto bandas de acá hace poquito por ahí vi la backing rap que me pareció como como a sus pelados qué chévere qué chévere lo que hacen de la manera de lo que hacen aunque están en el tema de la protesta y todo eso pues los vi muy versátiles me pareció muy interesante bueno recordamos sus redes sociales leonardo entonces para que te sigan para que la gente esté pendiente de tu música lo que haces de lo que aprendes de lo que tatuas mejor dicho que se entienden de tu vida a través de las redes bueno mirada al sur al sur es como si fuera una sola palabra y como tatuadores leo.going el go de ir y el ink de tinta en ambos tengo referencias a músico y a tatuador así que si van a mirada al sur o leo.going ahí pueden seguir viendo el trabajo pues que estoy haciendo y vamos a cerrar con desafiando al amor desafinado el amor a desafinado el amor si es una canción que se me ocurrió no sé es algo como diría yo más folclórica pero no en su sonido sino en su pretensión en lo que buscaba pero bueno así quedó y